En el marco de la Semana de la Inclusión Social, el Ministro de Educación, Rosendo Cerna, aseguró que la educación intercultural bilingüe tendrá una mirada descentralizadora que beneficiará a miles de estudiantes de nuestros pueblos originarios. Cuando hablamos de inclusión social, pues tenemos que referirnos a la situación de desigualdad que vive el país. Y desde el sector de educación, la gestión que emprendemos, vemos a la situación del país en el fortalecimiento del proceso de descentralización con enfoque territorial para atender esa diversidad. Nosotros estamos dentro del marco de la implementación de la política intercultural bilingüe. Vamos a descentralizar, van a ser las regiones que tomen decisiones en su región. No podemos hablar de enfoque territorial de nuestras oficinas de Lima. Tenemos que hacer de que estos aterricen en las regiones. Por eso es que nosotros estamos en ese proceso para cambiar esa mirada que se ha tenido centralista. Que la política intercultural bilingüe tiene que hacerse en las regiones, tiene que decidirse en las regiones. Y los gremios que representan a esas comunidades tienen la obligación de participar activamente en esa decisión de gestión. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.